La Plaza Mayor La Torre de Bujaco, que hoy alberga un centro de interpretación. Muy cerca descubrimos el Arco de Estrella, así llamado por la Virgen que sostiene una lámpara de forma estrellada. En la plaza también se alza el Ayuntamiento. El centro histórico se despliega con calles empedradas, laberínticas y de fuerte pendiente. Por ellas llegamos a la Concatedral de Santa María, ejemplo de transición del románico al gótico. Merece la pena visitar el Retablo de la Asunción y la Capilla de los Carvajal. La panorámica desde el Campanario es muy recomendable. De allí encaminamos nuestros pasos hacia la Plaza de San Jorge. A un lado está el Palacio de los Golfines de Abajo, donde durmieron los Reyes Católicos, y del otro destaca la Iglesia de San Francisco Javier. En su cripta se esconde el Centro de Divulgación de la Semana Santa, con exposición de trajes de nazareno y maquetas. Antes de comer echamos un vistazo a la Casa del Mono. El Palacio de los Pizarro Espadero recibe su nombre de la figura esculpida en la escalera principal. Por la tarde recorremos la Judería Vieja, en el barrio de San Antonio de la Quebrada, nombre que alude a sus muchos desniveles. Al salir de la Judería visitamos el Museo de Cáceres. Ubicado sobre la antigua Alcazaba Árabe, sorprende por su aljibe excavado en la roca. La cena y la animación nocturna corresponden a la Calle Pizarro. El nuevo día empieza en el Parque del Príncipe, con su invernáculo y su colección de plantas exóticas y carnívoras. Tras un relajante paseo nos sumergimos en el ambiente comercial de la Calle de los Pintores. Esta vía peatonal ha evolucionado de los talleres artesanales a las marcas internacionales. Para comer podemos regresar a las terrazas de la Plaza Mayor o sus alrededores. Después, un último paseo por el Centro Histórico y la Zona Alta nos llevan a la Calle Ancha, donde se halla el Parador Nacional, formado por la unión de dos palacios del siglo XIV. En este punto llega el momento de desplazarnos a las afueras, al Santuario de la Virgen de la Montaña. Ubicado en la Sierra de la Mosca, tiene una sola nave y fue edificado en el siglo XVIII. Las vistas sobre la ciudad son excelentes, en especial a última hora del día. Gracias. 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 Gracias.